Will your mouth still remember the taste of These nuts And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Ok, tengo mis notas aquí Lo malo, créanme, no es que no quiera ponerle los videos que suben en Snapchat Pero para eso ya les dejo aquí una anotación en la descripción de los videos Por cierto, en la descripción de los videos, como sé que muchos lo ven en iPod y todas esas cosas Pues les voy a dejar como los videos que dejo al final Ya que ustedes no pueden como cliquear al último, ¿no? Bueno, regresando al tema No puedo poner como los videos Porque a veces me ponen copyright Si me dejara Call of Duty y subirlos Aunque son de 6 segundos Y intentaré ponérselos Ok, vamos a arriesgarnos en esta Y si no, pues ya, a la otra no lo haré Pero bueno La mente humana mantiene muchos misterios Estoy profundamente optimista sobre estos proyectos En los primeros videos Está el doctor Bueno, el doctor Que nos está diciendo que Tiene como mucha esperanza en este proyecto Que la mente humana puede llegar a niveles muy grandes Y esto es lo gracioso Porque en como todas las imágenes que pasan Acerca del taser, trailer, campaña No se sabe bien qué es Son como relacionados con el Call of Duty Black Ops 1 Que era como el menú principal Como a manera de Este... De este todo tipo de temas Una noticia que se filtró Nadie sabe si es real o no Pero... Se llama... Ay, es de... Naruto Sé que es de Naruto O no sé Es japonés Pero... Ok, se los dejaré aquí en una anotación Porque no me acuerdo Pero sí Filtró que... Acerca de la campaña Y vamos a hablar básicamente de la campaña aquí Porque el multijugador y Zombies Que son los... Otros dos como... Modos de juego Están muy extraños Y eso me quisiera como indagar más Y traerles información concreta acerca del tema Eh... Información concreta acerca de la campaña Algo que me sorprendió Y no... No sé Como que... No habían metido mucho en esto Es que... Países tercermundistas Como... Norcorea México Irán Este... Van... Como a rebelarse Contra Estados Unidos Creando como... Este... Tipo... Atlas Se podría decir Pero de aquí O sea De países tercermundistas Ya que tienen como... Demasiada tecnología Soldados Bla, bla, bla La verdad me gustaría que les dieran una patada No La verdad La verdad sí Pero... Eh... Para contrarrestar O contraatacar Eh... A estos países Estados Unidos Crea un programa Que se llama Evo El cual Se trata de Súper soldados Eh... También se trata El programa De Irán Y todos ellos Acerca de Súper soldados Bueno gente Tuve que cortar a medio comentario Porque editando Y jugando Y haciendo esto Me di cuenta De la información Que habían sacado Porque estaba Indagando más En lo del tema Zombies Y todo eso Y me di cuenta De que sacaron Otros como nuevos Pequeños snaps Que básicamente Ya nos estamos Dando cuenta Que como que El doctor No está haciendo algo bueno Que digamos Ya que sale como No diría Malo Pero como Tortura No sé No se muestra muy bien Ya saben Call of Duty Bla 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 Pero El tema Es que también Se puede anunciar La fecha de lanzamiento Como saben Casi todos los Call of Duty Bueno en México No sé si No Si Si en México Y en otros países Se saca Normalmente los martes Normalmente Todos los Juegos nuevos Se sacan los martes Y Un grupo de Investigadores Se podrían decir Toda esta información Obviamente La estuve Como sacando De diferentes lugares Les dejaré las referencias Aquí abajo Para que Si ustedes también Están interesados En ese tema Pues también lo chequen Y Muchos estuvieron Diciendo que Pues obviamente Se iba a sacar el martes Pero Se tenía que sacar ya Entonces Estuvieron calculando Buscando Y Se dice que se saca El Martes 3 de noviembre O El martes 10 de noviembre Lo cual Muchos Están sugiriendo Que es el 3 de noviembre Ya que En Amazon Se filtró Una Pequeña Imagen Ya que Amazon Se equivocó Y En el Call of Duty Advance Warfare En vez de Sacar cuando Se estrenó El Advance Warfare Que fue por abril Pusieron una fecha Que dice 3 de noviembre Del 2015 Eso significa Que a lo mejor Tuvieron algo Extraño Intentaron hacer algo A lo mejor Estaban poniendo Las preventas Que créanme Cuando va a salir El Trailer Se van a vender Así Entonces yo creo Que se equivocaron Algo les pasó Y pusieron este Y Yo pienso Y yo creo que si Se saca el 3 de noviembre Pero estando Esas dos fechas Pendientes No se si En el trailer Obviamente se va a revelar Todo Así que bueno Espero les haya gustado Like for the Scrant Yo soy el Oscar Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal!